El diseño está de la verga wey, o sea, está culerísimo Bienvenidos sean todos ustedes al Sneaker Open Show Y como acaban de ver, Tuxpi fue poseído por el espíritu de Chabelo ¿Quiere usted llevarse los regalos que ya ganó? Bienvenidos al Sneaker Open Show, episodio número 2 2, 2, 2, 2, 2 Entonces, el día de hoy, rapidísimo, les vamos a traer en las tres secciones La primera, va... ¿Con qué quieres empezar? Vamos a empezar con unos tenis adidas que fueron muy buscados Salieron en todas las redes sociales, reventaron el internet Claro, son los adidas conchita Estamos con los adidas, concha, porque literal no son superstars, se llaman concha Y la otra parte que vamos a ver en Potato Couch es una peli muy picuda, mexicana La encuentran en Amazon Prime Y en la sección del chismecito, Tuxpi esto se puso caliente y viene directamente desde Asia Más concretamente desde China I have to have my China Y tenemos más pirata y se convierte en Jack Sparrow Si no entienden de qué se trata esto que les está diciendo Emilio Quédense, porque está muy interesante lo que van a ver hoy en el Sneaker Open Show No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse en este canal En todas nos encuentran como arroba sneakeropen y pues vamos a darle Y que nos regalen unos likecitos, siempre funciona, ¿no? Un par de likecitos se agradecen Un comentario ahí de, oigan, me gustó, no me gustó, lo que sea ¡Arre! Bueno, y como las perras marcas no nos pagan y esto ya no deja Vamos a vender pan, Tuxpi Sí, no queda de otra, nos vamos a tener que poner a amasar, vender pancito Y bueno, ¿cuál es el primer pancito que traemos hoy? Es una conchita de fresa, ¿no? Una conchita de fresa, déjamela Saco, Miemi ¡Ájale! Pues sí es una conchita de fresa, pero es una conchita de fresa un poquito diferente El panadero con el pan Ya sintiéndose Tintán, Tuxpi Así es Bueno, pues estos son los sneakers que sacó Adidas Pues haciéndole un tributo a uno de los De las comidas mexicanas más recurridas Y que la gente más ama en este país Que son las conchas Son las conchas que puedes acompañar con un vasito con leche Un café O un cafecito Y la verdad yo quiero Y las puedes rellenar, güey Conchas con nata, conchas con frijoles Yo tenía un amigo que quiero mucho, Manolo Gude Que se las comía con salsa verde, güey Perro asqueroso, te amo Concha blanca, rosa o oscura Siempre blanca, güey No hay más, güey De vainilla es lo top, güey ¿Y cómo se las comía? ¿Lo abría y le ponía la salsa? ¿O le iba poniendo así? No, no, le ponía, la abría y salsita, güey Bien, es un genio, eh Sí, sí, sí Déjame decirte que eres un genio haciendo eso Arre, pues vamos a empezar con esta pequeña recomendación O en este caso puede ser una antirecomendación Sí También, ¿no? Aquí se dice Aquí se dice de todo No, 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 I know that sounds bad Tú qué, dime los pros y los contras Desde el punto de vista de Emilio Y yo te digo mis pros y contras Mira, trae otro par de leices Pues el pro es que son únicos y diferentes, güey Como pinche progre, ¿no? Ajá Ajá, son únicos y diferentes, güey Este, pues otro pro Que salen un poco, güey, de... No, pues creo que nada más ese es el único Es el único El único pro, güey El contra es que la verdad están bastante blandos, güey Los materiales, entonces esto se te va a descagar en un pedo Otro contra es los materiales, güey De los que están hechos, o sea Por mucho que yo ame demasiado a Don John, güey O sea, va a quedar limpio Pero esto va a quedar maltratado, güey O sea, no hay forma que esto quede chido A lo mejor otro pro que se me fue por ahí Que podrían ser de colección Si lo quieres ver así Pero la realidad de las cosas es que más que... Sí le encuentro más contras, güey Que pros Ahora, también El diseño está de la verga, güey O sea, está culerísimo Fue algo que leí en las redes sociales No, está bien Fue algo que yo leí en las redes sociales Cada quien tiene su... A mí no se me hace tan así como de la verga Pero sí encontré un... Este... Sí, de ahí hay un punto Creo que se salieron del molde De lo tradicional De hacer una collab mexicana Con únicamente colores, güey O únicamente esto O sea, sí Sí se salieron de la caja Sí, sí, sí Por decirlo de alguna manera Pero cabrón O sea, qué salida de caja Tan más extraña Y por ser gentil Utilizaré el adjetivo extraño, güey ¿No? Correcto Muy bien, Emi ¿Tú? Yo tengo varios comentarios de este par Primero Lo primero que se me vino a la mente Es que nunca me los pondría Porque Pensando en esta ciudad Que es una de las ciudades Más contaminadas Y más sucias del mundo Puta A la segunda A la primera puesta Segunda Esto ya en vez de rosa Blanco Va a estar todo Pues sucio Y por más que tengas Un muy buen limpiador Esto ya no queda igual Siento que este material Que es como afelpado Es muy difícil De que vuelva a quedar igual O sea Por más que lo limpies Con lo que sea Sí No va a volver a quedar Como está Que esta es la gran Belleza que yo le encuentro Al par Yo cuando los vi Por primera vez Dije Ay Que par tan bonito Me gusta mucho Dijo nadie nunca No Yo lo vi Dije a mi si me gustó Quedó bonito Se ve chido Pero Solo lo voy a ver así una vez Nunca más lo voy a ver así Porque el día que me lo ponga Y yo salga con él a la calle Puta Esto va a quedar como Perdón Sí Pero Pues va a quedar como Este Cuando tiran las alfombras En la calle Andas Esto ya nunca se recupera O sea Por más chingón que sea limpiador Que quede así Con esta textura Ya nunca vuelve a quedar Y Obviamente Ningún tenis queda Como lo compraste Pero en este es muy notorio Por el tipo de De materiales De materiales que tiene Entonces Eso es lo que a mí Se me hace muy inconveniente Que sí se ven muy chidos así En tu repisita Y todo Se ven chingones Claro Pero la segunda apuesta Ya valió más Pelitas, ¿no? ¿Qué cosas le veo positivas? Obviamente Creo que Sí se salieron de la caja La gente creativa De vidas en México Yo al principio decía Sí, tenis concha Y una concha Pero después Cuando lo pensé Dije Está divertido Está chistoso Se salieron de la caja Dije Está padre Es buena idea Y creo que Como tú bien lo dices Sí es un tenis De colección Sí Es un tenis Que a lo mejor En un par de años Lo vas a ver Si vas a decir Ah, qué chistoso estuvo Estuvo padre la idea Pero siempre y cuando Lo veas en su cajita Esto puesto No va a dar Sí, a lo mejor No va a subir de precio Ni nada Pero es como de Güey, yo le veo de dos ¿No? O sea, o lo coleccionas Porque es muy mexicano Porque sí lo es, güey Sí, sí, sí O la segunda, güey Sí, eres muy fan De las conchas, güey Como mi amigo Manuel Gude, güey Claro Entonces, pues sería eso, güey Si eres muy fan de Adidas O de O del Superstar O del Superstar Lo compras de colección O sea, para la gente Que compra tenis Y los mantiene ahí guardados Pues está chido Pero es que sí Mira, checa O sea, güey Sí, los mantiene ahí guardados O sea, no ayuda Pues siento que en dos segundos, güey Se te va a desbordar el pie, güey A mí lo que me causó un poco de ruido Es esta cosa que mencionas Tú cuando ves por atrás El tenis Ve este Y está como chueco O sea, ve lo de aquí ¿No? Está como chueco Está raro Sí, sí, está raro, güey Entiendo por qué puede pasar esto Es un tenis Que no creo que sea tan fácil de elaborar Sí Si te fijas Se le ven como O sea, aquí se ve como El remache De la piel sintética No creo que sea tan sencillo De armar esta idea Sí, sí, sí Sí, te entiendo Y creo que también eso tiene Yo cuando veo cosas de diseño Siempre digo El diseño Su principal función Y voy a repetirla Es que sea funcional Útil Que sea útil Puede ser lo más estético Lo más loco Pero que sea útil Si no funciona No funciona, güey, ¿no? Y este Me da un poco de miedo De que no funcione ¿En qué aspecto? Como esta parte de atrás Que se ve como así Como la carita medio deforme No sé si tenga el soporte correcto Claro, es eso A eso es a lo que iba Como que los paneles Son muy blandos Raro, raro, raro Entonces ¿Qué calificación le doy? Yo le doy En creatividad un 10 Y en funcionalidad Pues como un 3 Yo en funcionalidad Le doy 4 Porque te los puedes poner O sea, que cumplen El principio básico Pero los más sencillos Una vez en tu vida Ajá Cuando salgas de tu casa Después ya no lo vas a volver a ver Ajá, sí, sí Imagínate Sale de tu casa Mi Emi sale de su casa Bien acá, ¿no? Bien chido Y de repente pasa el micro, güey Y como está lloviendo en esta ciudad Puta, adiós, güey No los vuelves a ver bien Sí, no, totalmente, güey ¿No? O sea Sí, estoy siendo benévolo, güey Le doy 4 De funcionalidad De funcionalidad Y en diseño, güey Y en diseño, güey Difiero como tú Y voy a poner un ejemplo Y cómo me lo imaginé ahorita, güey ¿No? En diseño yo creo que le pongo un 5 Ajá Ah, yo sí le doy un... Porque si son el clásico El clásico ejemplo pendejo de agencia, güey Que está más preocupado, güey Por, por, no sé Ay, güey Hay que fumar mota O meternos hongos para explorar la cabeza Hijos de su puta madre Aprendan a escribir sin faltas de ortografía primero, güey Es la funcionalidad ¿Qué es lo que dijiste? Es el principio básico del diseño, güey El diseño funcional Yo creo que reprobado Más que sí o sí Reprobado en todos los sentidos Como de que de uso y lo demás Y creatividad para mí, pues no, güey Y aprobado si los vas a coleccionar en su caja Sí ¿No? Creo que es un parchidito ahí para tener, güey Claro A mí, ¿sabes qué? Se me hace muy tierno Siento como si tuviera un poodle Al lado de mí Un ramoncha Así hay un perrito poodle Ajá, el endere Yo tengo un perrito poodle y sí, sí es así Eso, fíjate, eso es lo que me provoca A mí me, o sea Ternura Me provocan ternura A mí me encantan los perros Me fascinan Y veo mucho en Instagram Reels de perritos French Y, pues esto lo veo y pienso que es un perrito Sí, no lo había visto así Pero sí, esto es un caniche hecho sneaker, güey A mí me gustan Yo en coleccionable le doy 10 En creatividad yo le doy 10 En funcionalidad ya te dije le doy un 3 Pero, pues bueno Hay algo que sí reconozco Y sea más chido Que también la gente de Adidas se esté arriesgando a hacer cosas ¿No? O sea, creo que lo bueno es arriesgarte a hacer cosas Salen bien, salen mal Pues tendrás aciertos y tendrás tus errores Pero lanzarte a hacerlo Ya digo que es un paso Hay gente que nunca se avienta a hacerlo Claro Estos güeyes por lo menos dijeron Hay que aventarnos Se aplicaron la del maestro Yoda, ¿no? Pero bueno, ya les dijimos Qué pensamos de este Adidas Es un Concha Un gran esfuerzo Pero como diría mi padre adoptivo El mundo está lleno de pendejos con iniciativa Lo único que sí me saca Perdónenme mucho de pedo Es esto de atrás Están chuecos, ¿no? Como chuecos Pero bueno Este es el resumen La reseña La reco anti-reco rara de hoy Pues no, simplemente dimos nuestro punto de vista Honestidad ante todo En este programa van a encontrar gente de Adidas No nos odien No es personal Es con todas las marcas Siempre decimos Si nos gusta Si no nos gusta En cuestión coleccionables sacaron 10 En todo lo demás están reprobados Desde nuestro punto de vista Sí Y pues nada De nuevo No es personal, chicos Bueno, pues, ¿qué? ¿Nos vamos al siguiente segmento? Arre, vámonos al siguiente Que será el chismecito Bienvenidos al chismecito Y así Bueno, llegamos al chismecito de hoy Y es algo que vimos en las redes sociales Y nos pareció muy interesante De hecho, cuando lo vimos Luego, luego Todos nos empezamos a escribir en el chat de Sneaker Open Y son las copias piratas que está haciendo Shane ¿Correcto? El Shane El Shane De sneakers clásicos Sobre todo muy enfocados al básquetbol O hypeados también O hypeados O sea, si hay varios, güey Hay tela de dónde cortar A mí El que más me llama la atención Es el Jordan 11 El de Charol Porque es idéntico Y es una copia vil y absurda De Jordan 11 Y así tienen muchos Te faltaron dos adjetivos importantes Asquerosa Y putrefacta Porque sí se ve que están hechos mal, güey, ¿no? O sea Sí, y regularmente cuando tú los ves En digital En redes sociales O sea, al final la foto Y más digital Está retocada, güey Aguanta todo, ¿no? Es algo que Puta Cuando lo ves Dices Ah, sí se ve como que parecen Sí se ven Y ya cuando te llegan Pues te va a llegar algo totalmente Te va a llegar el Gordon, güey Te va a llegar el Gordon El Gordon Y entonces Uno Es un engaño muy cañón a la gente Dos Me sorprendería mucho Que si te gustan los sneakers Seas tan poco Ético Ético O observador O pensante Como para decir Ah, pues sí Yo creo que Yo creo que van a ser de buena calidad Unos tenis de 200 pesos Que son una imitación Uno que cuesta 5 mil No, no Ni han de costar 200, güey O sea, la gente es estúpida Y los compra Ha de costar como 800 pesos 500 pesos No sé Mil pesos Dos mil pesos No, no lo sé, güey Ya estoy mamando, güey Bueno, pero También el hecho de De que Shane esté haciendo esto Pues le pega muy duro Las marcas ¿Qué otras cosas vimos por ahí, Emi? Pues vimos las Las famosísimas Astro Boots, güey De Miss Chief Pero yo vi algunos videos, güey Acá en En internet, güey En YouTube Reseñas de las piratitas De Shane Ajá O sea, son Son unas Unas Astro Boots, güey Pero que no se tomaron El Viagra, güey O sea, porque les haces así Y se caen, güey O sea No están rígidas, güey O sea Se hacen rígidas Cuando las metes a tu pie A tu pierna Porque pues te da el soporte, güey Pero al final del día O sea Las originales de Miss Chief Tú las pones así paraditas, güey Y ahí están Y estas un poco Como que se van doblando Y ahí te encargo Si hace un poquito de calor Como el que estamos viviendo Aquí en Ciudad de México Pues el plástico Tiende como a ablandar, güey ¿No? De alguna manera Entonces se me hace que estos Después hay otra Imitación De los tenis De Abating Ape Ajá Estos que son como Perdónenme A veces no me acuerdo De todos los nombres Pero este que se parece Como el Lender for One Ajá Este no me acuerdo Cómo se llama Que también es una copia descarada Que es una copia descarada Que ya lo platicamos En otro episodio Pero bueno También es algo que Puta, tú lo ves Y dices Güey, eso ¿Qué onda? Ya es una copia De una copia Están unos Stan Smith Me parece Sí, están unos Y está la otra versión Que son como Los Alexander McQueen Más high-end Que también se parecen Un poco, güey Pero son Una verdadera mierda ¿No? Lo que me sorprende Es que Tienen también Vans O sea, hay cosas Que se parecen mucho a Vans Sí, a los de Miss Chief Precisamente O sea Y al final Ni siquiera es que sea Una inspiración Es una copia Bill Rotunda Y asquerosa Sí, porque entiendo Que por ejemplo Miss Chief Lo hace de una manera Punk ¿No? Sus colaboraciones Sí, sí, sí Y tiene como Un sentido un poco Más allá, güey ¿No? De ser Pues así como Disruptivo Y demás, güey Pero estos güeyes Lo único que hacen Es copiar Ese Ese par, güey Sin entender Cuál fue el racional Que hay detrás, güey ¿No? Que estoy hablando Caso específico De los Vans De los que son Como Vans de Miss Chief Entiendo Ok El negocio De Shane Va, órale Sí, que no está dirigido Al sneaker game Tampoco Ojo, güey No, creo que ahí está El punto crítico Del asunto Y al que Qué bueno que llegaste Y lo dijiste muy bien Shane no habla A los que nos gustan Los tenis No, no, no Shane le habla A otro segmento A otro tipo de persona Que seguramente En la calle A lo mejor A alguno de ustedes O nos vio El Jordan 11 O nos vio Y dice Ah, yo los tengo También de Shane Ah, se ve chido De esa madre No sé ni siquiera Qué es un Jordan Pero se ve curioso Porque trae charol Ajá Y después Pues ve y compra en Shane Y los ve y dice Ah, mira Como los que traía el Emmy Ajá Y se agarra Y se los compra Y le vale gorro ¿No? Entonces Creo que si habla A un público Totalmente distinto Entiendo el tema Del negocio Que tiene Shane Pero a mí Se me hace Súper desagradable No, es que güey O sea, como lo dice el título Más pirata Ya sería Jack Sparrow Sí Ya no se puede Güey Es que creo que O sea Puede ser un statement También A ver Imagínate Solamente comprar Esos O sea A la chingada Vendo todos Mis sneakers A la chingada Y solamente voy a tener El sneakers De Shane De Shane Yo creo que estaría Bien En el sentido de que Sería incluso hasta Filosófico y poético Güey Claro Que te estás deshaciendo De ese abrupto Y asqueroso Capitalismo Que hoy en día Es representado Por los Por el sneaker game Güey Y diciendo ¡No! Aleja de De mí tus asquerosas Garras Capitalismo Estúpido Los vendes A tu mejor amigo Vara Podría ser Ajá Y después Y después te compra Shane Puro Shane Entonces La lección acá es Como Nada más queríamos Traerlo a la mesa Es piratería Pura y dura No está dirigido Para el público Que consume Sneakers Pero sí Fue Un Hecho Que nos llamó Bastante la atención Que en teoría Eran iguales Güey Pero pues también Ve las fotos Güey O sea Sí Una foto Se puede Truquear De mil maneras Sí Aguantan todo Y bueno Si ustedes Los compran Y Los tienen Mándenos Una foto Sí Escríbanos en los comentarios Acá una reseñita Yo lo tengo Invítenme al programa Invítenme a Sneaker Open Para mostrarles Mis tenis Réplica De Shane Con mucho gusto Los invitamos Y los vemos Aquí en vivo Y pues bueno Me to speak Nos despedimos De mi querido Ya que ¿De qué Piratas famosos Te acuerdas Güey? ¿De qué? Piratas así famosos El pirata Morgan El pirata Morgan Ídolo Y representante máximo De la lucha libre Y por ende De la pop culture Mexa Claro El pirata Morgan El capitán Garfio A ver El pirata Barba Negra Barba Negra Jack Sparrow Captain Jack Sparrow Ahí ya tenemos cuatro ¿No? No sé si Si cuál Cuál otro Güey El piratita Morgan El piratita Morgan Güey ¿Cuál pasa más cara De novia? No pues sí 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 Bueno pues con esto Terminamos la sección Del chismecito Y bueno nos vamos Rápido A nuestra última sección Del Sneaker Open Show Que es Potato Couch Ahorita nos vemos Regresamos Y estamos Muy 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 contentos Por lo menos yo De la recomendación Que tenemos el día de hoy En Potato Couch Porque Es Una cinta ¿Qué andas viendo? Cuéntame Es una cinta mexicana Mituxpi De 2015 Ciencia ficción Que no abordamos mucho En el cine mexicano La ciencia ficción Ok Ciencia ficción mexicana Órale Interesante Ubicada en las En los sesentas Tiene unos toques Ahí como de comedia Un poco negra Ajá Y este La verdad es que tiene Un elencaso Güey Hay actores Dos de ellos salieron En Amores Perros En Corto Lo van a reconocer ¿Por qué mejor No se lo cobras a Ramiro A ver si él está en lanza Le sacas a que te rompa Otra vez tu madre Los parecidos A ver Cuéntanos Los parecidos Bueno Esto se desarrolla Una noche Antes del 2 de octubre De 1968 Ajá No tiene nada que ver Con esa fatídica Este noche Eh Ocurre En una estación De autobuses En un lugar Muy 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 lejano Quién sabe dónde Güey En un pueblo olvidado Por Dios De esos que Que casi no hay En México Porque ya somos Un país lleno De progreso Y déjame hacer Una acotación De esa película Todo sucede En un solo lugar Todo sucede En un solo lugar Es una locación No sale de ahí Creo que eso tiene Una magia Muy cañona Sí No es plano secuencia Ojo No, no, no Pero es una sola locación Que es la estación Que es la estación De camiones De camiones Es la estación De camiones Y hay un pequeño Vejo güey Que podrían ser Dos locaciones Distintas Y te pones En estricto Sentido De producción Que es el baño De la misma Estación Y el cuarto Del encargado De la estación Pero todo Tienes razón Sucede en el mismo lugar En un entorno Entonces sucede Un fenómeno Extrañísimo Es buenísimo Esa película Un fenómeno así Extrañísimo Y los ocho personas Que están atrapadas En esa estación En una tormenta Totalmente descomunal No saben Por qué está ocurriendo Ese fenómeno Y un poco Empiezan A darle vuelta Y a tratar de ver Por dónde va Pero esto No tiene solución Es de esas películas Que la verdad No me gustaría Contarles más allá Porque sí Vale mucho la pena Y sobre todo Por el hecho De que en México No se hace Tanta ciencia ficción Y esa es como Ciencia ficción Más enfocada Como hacia el suspenso Sí De hecho el director A ver si María nos ayuda Con el nombre del director Él es un director mexicano Isaac Isaac Ahorita Que nos diga Pero él hace Ha hecho varios Varias películas Como tres o cuatro De terror Él está muy enfocado A eso Y esta es una De sus cintas Como más Más emblemáticas Él es muy famoso Ahorita De hecho me parece Que esta de los parecidos Ganó un premio a Ariel Como por Mejor maquillaje Voy Ajá Sí Sí va por ahí Como el tema Isaac es Van Claro Ajá Entonces Él la verdad es que Es una de las futuras estrellas O no O ya es una estrella Del cine De terror Suspenso La verdad es que Esta película A mí Me dejó Como con un Mindfuck Bien raro Cuando la terminé de ver Pero chido Agradable Y dije Wey no mames No todo es comedia romántica Qué chido Es del 2015 Y la pueden encontrar En Amazon Prime Véanla Sumamente recomendable Bueno Prime Video Se llama Van a pasar Una hora Cuarenta Una hora De cachito De muy buen cine mexicano De suspenso Con un gran elenco El cast Está chido Te digo que hay dos güeyes De amores De amores perros No se van a arrepentir Véanla Y también Busquen más películas De Isaac Tiene varias Muy enfocadas Este Suspenso Y terror Muy como Como misterios En resolver O sea Te Te causa Esa Esa Que es Ay qué va a pasar Ya si son Ya si son un poquito Más de ver cine Como de una manera Más técnica Güey No mames El departamento De arte Se mamó En la peli Está increíble El arte de la peli Y la corrección Y tratamiento La corrección de color Y el tratamiento Que le dieron a la película Güey Pues ahí está Chingoncísimo Esa es la recomendación Que les hacemos De Potato Couch Véanla Lo repetimos Está en Prime Video Es correcto Échenle ahí una Una buscada Recuérdales el nombre Se llama Los Parecidos Los Parecidos Una cinta de Isaac Esban De 2015 Mexicana Ciencia ficción Situada en los años 60 Y pues bueno Échenle un ojito La verdad es que vale mucho la pena Nosotros Llegamos al final de este show No sin antes recordarles Varias cosas Varias cosas ¿No? Suscribirse a este canal Necesitamos que se suscriban A este canal Para que nos ayuden A que esta comunidad crezca Que le den like Que nos dejen comentarios Si les gusta Si no les gusta Si nos quieren saludar ¿Qué les pareció la peli? ¿No? ¿Qué les pareció la peli? Otras recomendaciones Que quieran Que narremos aquí Algún chismecito Al que quieran hablar Pues ¿Qué piensan De los Adidas Concha? Platíquenos Díganos Y bueno Esa es una La otra ¿Cuál es mi emisión? Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Nos encontramos Como Arroba Sneaker Open En TikTok Estamos muy activos En Instagram Que es como nuestra Plataforma principal Las plataformas de audio Estamos muy activos Tenemos también El podcast Que es totalmente Diferente a este show Este Ahí lo pueden encontrar En Audible En Apple Podcast En Amazon Podcast En Google Podcast En Spotify En Deezer En lo que me digan Ahí estamos Somos como Dios Omnipresentes ¿No? Así es Y a nosotros Nos pueden seguir Si se les antoja Nuestras redes personales A mí como ArrobaTuxpi Me encuentran Y yo soy ArrobaEmilioKovacs Muchas gracias Por pasar este ratito Con nosotros Nos vemos pronto Lávense sus dientitos Tomen dos litros De agua al día Bye Vámonos Mi Tuxpi Ay pues Hay que ver Una peliculita ¿No? ¿O qué? ¿Y a ti Que te parecieron Los sneaker Concha María? Ya siendo muy honesta La neta María solo se ríe Pinche impresión social ¿No? Que siente María Que no es Así Presión social Pues están chuecos ¿No? No me había dado cuenta Hasta que ustedes Lo dijeron Sí ¿Qué le vamos a decir A la gente de Adidas? Pues yo Yo creo que más bien Ya no le vamos a decir Nada güey Probablemente nos contesten Los correos Otros seis meses güey Otro Esperemos que no Otro baneíto seguro Como los Forum Mexico City Pero güey Es una mamada Porque ve yo si uso Adidas Traigo mi playera Adidas Traigo mi Este Adidas güey Uso Adidas Hacen cosas de muy buena calidad De repente se les van las cabras Como a todos Pero bueno Creo que no fuimos tan malos Con ellos Vamos por unos taquitos ¿No? Ay sí De suaderito güey Vámonos Arre